El cantante Pablo López es la nueva incorporación del Festival Starlight, la fiesta de la música más importante a nivel europeo. Así, el festival continúa ampliando el cartel de su octava edición, después de confirmar ya a cantantes de la talla de Manuel Carrasco, Juan Magán, Ketama o Rafael. El turno de Pablo López será el próximo 31 de julio y las entradas para poder disfrutar de él se podrán obtener a partir de mañana 6 de febrero. Desde su debut en Starlight en 2018, el artista malagueño estará de vuelta en el escenario auditorio. Bajo su tour Santa Libertad, Pablo López ofrecerá un espectáculo único en el festival, presentando su álbum Camino, Fuego y Libertad, donde deleitará a todos con su talento, su voz privilegiada y su sensibilidad al piano. Pablo ha sabido conquistar al público con su arte y también con su sentido del humor y seguro que sus fans estarán deseando volver a disfrutar de él en este escenario tan especial.